Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos. Muchas gracias a la Administración Municipal. La Alcaldía Municipal, el alcalde, que nos ha hecho un gran aporte y viene colaborando muchísimo a esta escuela, a esta sede. Y esperamos que se siga habiendo todos esos aportes y apoyos para nuestra comunidad. Muchos agradecimientos para el alcalde, para la Administración Municipal, porque, o sea, que se acuerde de nosotros los campesinos. Esto es muy importante, muy agradecido. También muchas gracias a la Administración Municipal, al señor alcalde. Y que siempre siga apoyándonos en todo para que juntos progresemos y hagamos de Yolombó el mejor municipio de Antioquia. Le agradecemos entonces a la Alcaldía de Yolombó, en cabeza del doctor Amador, el alcalde del municipio, a la Secretaría de Educación. Mil y mil gracias por estar en medio de nosotros. Y muchísimas gracias a la Administración, porque lo que está haciendo me parece muy bien hecho. Muchísimas gracias a la Alcaldía Municipal, en cabeza del señor alcalde Amador Pérez. En todo el nombre de toda la comunidad en general, de verdad que muchas gracias. Son cosas que de verdad necesita la comunidad. Dar en nombre de toda mi comunidad educativa, doy los más sinceros agradecimientos a la Administración Municipal. Los niños son el futuro y son los que van a tratar de seguir todos los consejos y enseñanzas que les demos a los adultos.